Hola, buenas tardes, bienvenidos a LODOC, en este momento abrimos un consultorio médico más para compartir precisamente con todos ustedes que están en casita y que están tan pendientes precisamente de los especialistas que traemos cada tarde a compartir temas de salud, temas también jurídicos que nos interesan a todos. Hoy particularmente vamos a plantear uno que es el diseño de sonrisa, que tan importante es tener una sonrisa sana, o sea, tener una sonrisa bonita, porque la gente cada vez se preocupa mucho de este tema, del tema estético, pero también corrige muchos problemas que tenemos a nivel bucal. Así que invitamos precisamente al doctor Álvaro Flores, con él vamos a profundizar un poco sobre este tema y la invitación como siempre es que ustedes hagan parte de este espacio a través de nuestra línea, el 268-6033. Nos llamen, compartamos un rato y pasemos la tarde muy amena. Vamos a ver este video en el que precisamente entramos en contexto acerca de lo que es el diseño de sonrisa y desarrollamos el tema esta media hora. Bienvenidos. ¡Gracias! Ese es el tema precisamente que planteamos hoy en Alodoc, diseño de sonrisa, y como les decía, el doctor Álvaro Flores nos acompaña, odontólogo, ortodoncista, con él compartimos la tarde y hablamos y profundizamos un poquito más referente a este tema. Doctor, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Sandra, un placer estar contigo. Diseño de sonrisa, ahí estamos viendo esos dientes perfectos en pantalla y precisamente contemos un poquito nuestros televidentes en qué consiste hacer un diseño de sonrisa, si resuelve problemas dentales o la gente lo hace más por estética. Sandra, sí, mira, realmente todo lo que hoy tenemos en odontología y muchas veces en salud fue para resolver un tema de salud, ¿cierto? Y luego fuimos avanzando o alguien se antojó y dijo, yo quiero que mis dientes se vean así. Entonces, inicialmente fue para resolver un tema de salud, ¿para corregir qué? ¿Por qué? Corregir algunos problemas como que tenía la gente dientes muy chiquiticos, entonces eso se veía terrible o incluso no se le formaba una parte, una capita del diente y esos dientes eran o amarillos, marrón, café o tenía mucha sensibilidad. Entonces, el recubrir esos dientes con algunos materiales empezó a ser una técnica para resolver un problema de salud. Hoy en día, mucha gente además quiere cambiar ese solo salud y esas ayudas las estamos teniendo todos. Obviamente, con algunos cuidados se puede hacer un cambio en qué, ¿qué cambia el diseño de sonrisa? La forma, cambia el color, puede cambiar el tamaño de tus dientes. El tamaño, también se iba a preguntar acerca de eso, puede ser que una persona llegue con una idea ya preconcebida y le diga al odontólogo, al especialista, es que yo quiero los dientes en esta forma, en este tamaño, y que de pronto precisamente ustedes como especialistas digan, es que no te queda bien, ahí caben también esas sugerencias. Yo pienso que el profesional también juega un papel fundamental, a veces vamos como con una idea al médico, pero es muy importante también esa observación de parte del profesional. Sí, Sandra, total. Realmente uno es, además de explicarle en qué consiste, uno toma también un partido de decirle, hey, ¿qué te sugiero? ¿Listo? Y que no te hace daño. Hay pacientes que llegan con una idea, una concepción de lo que quiere, y uno los guía y les dice, no, no lleguemos a eso, porque realmente esto no es, es muy antinatural o es muy antiestético, y como especialistas que somos, nosotros tenemos la obligación de informarles los riesgos que existen en cualquier procedimiento médico y odontológico, y las ventajas o en qué te vas a ver favorecido. Perfecto. ¿Qué persona es candidata a un diseño de sonrisa? Sandra, mira, algunas personas que tienen algunos defectos del diente como defectos que no se pueden resolver fácilmente, defectos de color, defectos de tamaño, defectos de forma, y esos ya los hablamos ahorita, que eran para lo que se inició, las carillas, las resinas, todo eso, o el diseño de sonrisa, y ya luego pasamos a esas personas que realmente quieren ver su sonrisa mejor. ¿Qué pasa? Nosotros no tenemos hoy un límite. ¿Qué decimos hoy? Obviamente que tú tengas mayoría de edad para que puedas decidir cómo quieres hacerte tu diseño de sonrisa, pero a partir de la mayoría de edad, una persona de 20, 30, 50, 60 años, que tenga salud dental, se puede hacer un diseño de sonrisa. ¿Qué diferencia tiene un diseño de sonrisa con un blanqueamiento dental? Los diseños de sonrisa, la gente cree que es un solo procedimiento. No, realmente son varios procedimientos. Son procedimientos que incluso llevan adelante el blanqueamiento. Nosotros, ¿qué hacemos al hacer un aclaramiento o blanqueamiento? Empezamos a cambiar el color de los dientes. Eso es una parte. Incluso, antes de eso, podemos tener otras intervenciones, como es la ortodoncia, que va a ubicar medianamente en lo posible los dientes para luego hacer el blanqueamiento y luego recibir esas carillas o lo que vamos a adherir al diente para que se vea más bonito, más grande y que cambie la forma del diente. Más estético, ¿cierto? Mucho más estético. En definitiva. Vamos a ver en esa gráfica que tenemos precisamente en pantalla, estas dos cuestiones que tienen que ver con el diseño de sonrisa. Está el contorneado dental y está la nivelación densidad. Hablemos un poquito de cada una de ellas. Entonces, mira, cuando hablamos de contorneado dental o un micro diseño, nosotros tenemos que diferenciar en que a veces lo que hacemos es que a los bordecitos de los dientes les agregamos un material, es una resina, un composite. Esa resina es tan dura, tan resistente como puede existir en la naturaleza, un material similar al de los dientes. Esa resina se agrega para aumentar el tamaño de los dientes y para asemejar, para el color del diente. Ah, bueno, y lo vuelve más uniforme también. Claro, es imperceptible. O sea, la idea es que si tú te pones algo en los dientes, eso vaya a ser del color del diente, se vea natural y no se vea la interfase. Eso diríamos que es el contorneado dental, ¿cierto? Y cuando hablamos de nivelación de encías. Hay veces, ves unas personas que tienen, que se ríen y se les ve la encía más que el diente. Ah, ajá. Entonces, detrás de esa encía hay diente. Lo que hacemos nosotros es ponemos un electrovisturí, primero anestesiamos, al paciente no le va a doler absolutamente nada, anestesiamos y hacemos un recorte de esa encía para que luego el paciente se vea los dientes mucho más largos, mucho más grandes. Precisamente como lo estamos viendo en pantalla, en la imagen, nivelación de encías, como que logramos un equilibrio entre la encía y el diente. Mira, realmente hay pacientes muy altos que uno ve que esos dientes no le corresponden a esa cara, son dientes chiquitos, muy cuadrados, casi rectangulares, en los que nosotros vamos a, con todas estas técnicas, a hacer que el diente se le vea correspondiente a qué, a su forma de su cara, a su estatura, a su contextura, y eso le va a dar una armonización a toda la cara. Perfecto, nuestros televidentes se comunican con nosotros a través de la línea telefónica, también nos dejan inquietudes a través de redes sociales. Vamos a ver una pregunta, precisamente, que nos han dejado en redes sociales. Aquí la vemos. Dice, sufro bruxismo, ¿puede hacerme un diseño de sonrisa? Sí, Sandra, hoy, ¿quién no sufre bruxismo? Expliquemos primero qué es el bruxismo, de pronto, para las personas que no lo saben, y ya entramos en el tema de hacerse el diseño de sonrisa. El bruxismo es una patología que hoy, que estás apretando los dientes, a veces podemos apretar los dientes y rechinar los dientes, ¿cuándo? De día o en la noche. Muchos pacientes no se dan cuenta que apretan y que tensionan los dientes, y ese bruxismo desgasta los dientes y le genera una presión excesiva a los dientes y los puede desgastar, romper, fracturar. Y por eso el paciente tiene razón en preguntar, como yo hago, de pronto él sufre bruxismo, hace mucha fuerza, ¿puedo destruir ese diseño de sonrisa, romperlo? ¿O se me puede fracturar alguna carilla que hayamos hecho? Sí, pero inmediatamente nosotros terminamos el diseño de sonrisa, le hayamos puesto las carillas o hayamos conformado las carillas en resina o en cerámica, tenemos que poner una placa de bruxismo, una placa protectora para que la uses cuando duermes. De hecho, también sirve para descansar un poco, para que la persona cuando hace fuerza para dormir, precisamente esa placa de bruxismo le ayuda. Claro. Y de hecho, también se me ocurre algo, porque le estás explicando que el bruxismo lo que hace con el tiempo es ir limando los dientes, entonces parece que se empequeñece el diente y con un diseño de sonrisa pues lograríamos tener un diente más proporcionado. Mira que realmente ahí le estamos dando salud a tus dientes de nuevo, porque uno pensaría solo es estético, no, realmente sufres un bruxismo exagerado, limas tus dientes, los ves muy chiquitos, incluso no solo pequeños y que se ven feos, sino que son sensibles. Entonces, lo que agregamos protege ese tejido por allá que nos duele, que a veces molesta. Entonces, ese recubrimiento que nosotros le hacemos al diente, ese recubrimiento va a servir para que no te genere sensibilidad para protegerte al diente. Muy bien, ya empezamos a hablar de sensibilidad y precisamente tengo una inquietud que la vamos a plantear enseguida, después de este corte comercial, pero quiero invitar también a las personas que están en casa y de pronto tengan alguna inquietud, a que nos llamen al 268-6033, planteen sus preguntas. Entonces, aprovechamos precisamente la presencia del doctor Álvaro Flores esta tarde con nosotros en Alodoc. Ya volvemos. Seguimos avanzando en esta tarde en Alodoc, precisamente con el doctor Álvaro Flores, ortodoncista, hablando de diseño de sonrisa. Y hace un momento, cuando empezábamos esta entrevista, hablábamos de carillas, hablábamos de ortodoncia, y creo que es el momento de que hablemos un poquito de eso, si existen tipos de diseño de sonrisa y cómo está asociado con eso, explicarle a los televidentes qué son las carillas y cómo funciona realmente el diseño de sonrisa. Sandra, mira, tú vas a nuestra consulta, te atendemos y te guiamos en el tema. Tú quieres un diseño de sonrisa. Cuando tú quieres un diseño de sonrisa, nosotros te ofrecemos todo lo que podemos en odontología. ¿Qué es? Que si los dientes están demasiado torcidos, primero, lo primero que hay que hacer es una ortodoncia corta, una ortodoncia en tiempo reducido, para poder poner los dientes en un mismo plano. Luego de ese mismo plano, lo que hacemos es que, terminada la ortodoncia, podemos hacer o unos, eso de contorneado dental, que es agregarle unos pequeños bordes en resina, o ahí vamos con las diferentes materiales que tienen los diseños de sonrisa. O podemos hacer toda la carita del diente, que nosotros lo llamamos carilla, entonces las carillas pueden ser en diferentes materiales, uno que es una cerámica y otro que es una resina. Las carillas que son en cerámica o lentes cerámicos son más duraderas, ese tipo de carillas te puede durar toda la vida, si no le pasa absolutamente nada. No cambia de color, no cambia de forma, no se desgastan, no, es muy bueno, es más costoso. Las carillas en resina son un poco menos costosas, te pueden dar un buen color, la forma que tú quieras, el tamaño que tú quieras, pero pierden ese color, se van desgastando con el tiempo, y a los 10, 15 años, es un diseño de sonrisa que hay que mejorar, que hay que cambiar. Perfecto, aquí estamos viendo en este gráfico, esos tipos de los que estamos hablando precisamente, es un procedimiento no invasivo, hablamos del tema de las carillas de la ortodoncia, y perfectamente en esos dos gráficos, podemos apreciar como el antes y el después, un poco como ese procedimiento, incluso en la primera imagen, donde los dientes están tan separados, digamos que esto hay que corregirlo primero con una ortodoncia, o podríamos hacerlo a través de un diseño de sonrisa, ¿cómo se haría ahí? Sí se puede hacer con el diseño de sonrisa, solo el diseño de sonrisa, sin que la ortodoncia intervenga, pero a veces los dientes nos quedarían enormes, porque hay un diente muy separado del otro, entonces esos dientes, esos tamaños serían muy grandes, entonces lo que hace la ortodoncia, corrijámoslo un poquito, lo centramos un poquito, y luego ahí sí le agregamos ese material, que luego va a llenar esos espacios, que ya son más pequeños. Ajá, digamos que el diseño de sonrisa, estás hablando de llenar, es como que lo reviste, como que lo pone más bonito. Es la palabra perfecta. ¿Cierto? Exactamente. Muy bien. Porque el diente puede tener defectos, o el color no es agradable, o la forma no es la más hermosa, entonces lo que hacemos con esas carillas, es cubrir el diente que tú tienes, lo vamos a cubrir con ese material, y ese diente nos va a dar la forma, color, tamaño que nosotros queramos. Ya que estás hablando de color, de pronto la gente tiene la idea de que un diseño de sonrisa tiene que ser esos dientes blancos, impecables, de pronto ahí, ¿cuál es el consejo? Desde tu posición como profesional, porque claro, los dientes por lo general no son tan blancos, sino que tienen un color marfil, un color blanco hueso, ¿cierto? O eso queda muy a criterio de la persona, del gusto que ella tenga. Nosotros tratamos de guiar a la persona, depende de tu ocupación, depende de lo que tú quieras, el cambio que tú quieras darte, en tu diseño de sonrisa, de eso dependerá. Nosotros te guiamos en que los dientes, como tú ves, no son blancos, realmente los dientes tienen eso, un color más amarillito, un tonito más ámbar, pero hay pacientes que dicen, no, es que yo quiero mis dientes súper blancos, entonces nosotros le decimos, realmente eso no va a generar un daño en tu diente, porque le vamos a agregar ese material diferente, pero queda también a criterio tuyo, tú lo puedes escoger más natural, un poco más pequeño, más sobrio, que diga, tengo unos dientes bonitos, pero no que la gente diga siempre, hey, ve, tenés un diseño de sonrisa. Ajá, que sea como natural. Sí, se puede hacer perfectamente. Bien, ahora hablábamos un poquito, y me gustaría que también habláramos y explicáramos el tema de la sensibilidad dental, es posible que cuando nos hacemos un diseño de sonrisa, se desarrolle cierta sensibilidad dental. Claro, sobre todo en una técnica que de pronto hay que limpiar el diente, con esta fresita que nosotros usamos, entonces uno limpia un poquito el diente, lo prepara para recibir el material, recibir la carilla, y entonces ahí es donde puede haber una pequeña sensibilidad. Esa pequeña sensibilidad simplemente la manejamos con desensibilizantes, luego que ponemos, que hacemos el diseño, pero en cuestión de dos, tres días, una semana, ya estás, debes estar totalmente bien. Si no es así, igual las citas de acompañamiento posterior al diseño, que hay que darlas para revisar, que esté todo bien, que muerdas bien, que la función esté bien, en esas, vamos a mirar a ver qué pasa si sigues con sensibilidad. No es normal que tengas un diseño de hace un año, y todavía tengas una sensibilidad, eso sí no es normal. O sea, es cuando se hace el procedimiento en los días inmediatos. En los días siguientes a ponerlo, a terminarlo, puede haber una pequeña sensibilidad, posterior a eso, no. Muy bien, hablemos de los cuidados, que seguramente hay muchas personas que nos ven y dicen, pero bueno, yo me hago un diseño de sonrisa, y luego va a ser complejo el tema de ese cuidado. Vemos algunos ahí en pantalla, acerca de evitar bebidas oscuras, el hecho de fumar, no abusar de los dulces, y por ese tema de los frutos secos y alimentos duros, también pueden influir. ¿Qué recomendaciones podemos dar aquí? Más importante es hacerse una muy buena higiene oral. O sea, el tema de la seda dental, ¿quiere que ser? Seguir con eso. Seguir y mejorarlo. Y mejorarlo. Porque le acabamos de poner unos elementos extraños a la boca, que van a introducir espaciecitos por ahí donde se puede pegar, esos dulces, se pueden pegar los elementos del cigarrillo, todo eso, entonces van a manchar los dientes, van a, digamos que pueden producir caries, etcétera, pero lo más importante es que tú te hagas una muy buena higiene oral, seda dental permanentemente, que evite sí cosas duras como los frutos secos, porque puede tumbar no solo un diseño de sonrisa, sino una restauración, un diente. Incluso un diente. Exactamente. O sea, no tiene que tener un diseño de sonrisa, cuando comes un alimento duro, es muy posible que tengas algún daño. Claro. Recomendaciones finales que nos quieras dejar hoy aquí, frente al tema que traemos de diseño de sonrisa. Recomendaciones finales, el diseño de sonrisa es seguro si tú te lo haces en un buen sitio, recomendado, en un sitio que te hayan dicho, ahí me lo hice y es muy bueno, que el personal que te lo va a hacer sea idóneo para hacerlo. Que, una recomendación, no exageres con la posibilidad de hacer los dientes tan grandes, más, más proporcionado, es proporcional, más natural, se ve mejor. Eso es una, a veces, entre menos, menos es más. Menos es más. Dicen por ahí. Exactamente. ok. Y, muy sencillo, seguir con tu vida, feliz con tu diseño de sonrisa. Bien, estás mencionando algo muy importante, y es el tema de, asesorarnos siempre de profesionales idóneos, y precisamente, pues esa es la invitación que tenemos hoy aquí, ustedes son odontoexpertos, quiero que nos cuentes un poquito dónde están ubicados el teléfono, y hagamos esa invitación para las personas que nos ven, para que busquen profesionales, precisamente, bien cualificados. Nosotros somos una clínica donde participan especialistas, de las mejores universidades de Medellín y de Colombia, no solo especialistas, sino expertos en el tema de diseño de sonrisa, ortodoncia, implantes, estamos ubicados en Centro Comercial Los Molinos, en Vigado, y Ciudad del Río. El número de teléfono es 448-9844, para las tres sedes, y ahí les indicarán la opción uno, dos o tres, para las diferentes sedes. De acuerdo, doctor Álvaro, usted es especialista precisamente en ortodoncia, hoy hablamos particularmente de diseño de sonrisa, pero seguramente aquí vamos a encontrar una oferta muy grande, muy amplia, en distintos tratamientos odontológicos. Sí, claro, Sandra, incluso yo soy especialista en ortodoncia, soy especialista en auditoría en salud, y además soy especialista en estética. Digamos que me desempeño en todas esas áreas, me desempeño más en la ortodoncia y en la estética, entonces, por eso hoy estoy acá, con esta información. Perfecto, odontoexperto, o sea, ahí lo vemos en pantalla, 448-9844, es el teléfono de ellos, y pues agradecer precisamente a nuestro invitado por estar esta tarde aquí, vamos a tener con él la posibilidad de compartir muchos temas de salud dental, y esa es la idea, o sea, el diseño de sonrisa finalmente es eso, tener una sonrisa bonita, pero también coincide con un tema de salud que no podemos descuidar y que al final es uno más importante. Sí, sí, muchas gracias por la invitación, ¿qué les recomiendo? Más importante que nunca ahora, es una muy buena higiene oral, y que siempre consultes un buen especialista. Perfecto, él es el doctor Álvaro Flores, siempre bienvenido a este espacio, muchas gracias por todo lo que tratamos esta tarde, y a los televidentes, a los que están allí en casita, que nos han acompañado, pues gracias también por estar. Les cuento que este espacio, hoy el programa ya mismo, lo vamos a transmitir en Telemedellín Radio, porque aparte de estar en televisión, pues también estamos en radio, y con todos estos consejos a las personas que nos ven en las distintas plataformas de Colombia y el mundo. Gracias de verdad por permitirnos estar ahí, y llegar a sus hogares. Nos vemos mañana con otro consultorio, médico, jurídico, veremos cuál es, pero la idea es que trabajamos con todo el cariño para todos ustedes. Hasta pronto. ¡Gracias!